En estos pocos malos elementos venezolanos que están por aquí y un asesino suelto andaba por Lima y estaba a punto de cometer sus fechorías con total desparpajo. Nos referimos justamente a Edison Agustín Barrera, conocido como Catire. Este personaje ha sido capturado en un centro comercial cuando planeaba, ahí estaba planeando, asaltar un banco junto a cuatro con pinches. Su historia, a ver, es la de un demencial pistolero que ha matado al menos a seis personas y que además integraba una de las organizaciones criminales más sanguinarias, ojo, de todo el continente. No importa si es peruano, extranjero o un visitante alienígena. Aquí lo aterrador es que este joven de apenas 23 años es un confeso criminal y que de estar libre en este momento sería una amenaza para la sociedad. El psicópata es irrecuperable. Esta es la historia de Catire, el delincuente atrapado en Plaza Norte, al que no le da escalofríos contar la cantidad de muertos en su prontuario. Bueno, desde el punto de vista diagnóstico, estamos ante un psicópata grave y como tal es una personalidad anormal que tiene incapacidad para controlar impulsos. Según el perfil psicológico que la policía ha hecho de Catire, se trata de alguien egocéntrico, capaz de atender a los niños sin una pizca de remordimiento. ¿En tu país está el misterio? No, no. ¿Cuántas partes tienes? Un poco. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Más? En lenguaje popular le podremos llamar el desalmado, ¿no? Es un avesado delincuente que se autodefine como malandro y al que los reflectores de la prensa policial le parecen una pasarela que premia su historial criminal. Y por lo tanto, su comportamiento es lo que se llama el síndrome bestia, ¿no? Un peligroso elemento que cayó cuando planeaba robar un banco y que al momento de su primer interrogatorio se identificó con un nombre falso. Dígame usted su nombre ya pidió completo, con otra bien clara y fuerte. Michael José Yepen Macayo. ¿Cómo? Michael José Yepen Macayo. Hoy sabemos que se llama Edison Agustín Barrera y que acumula muchos más delitos de los que quiso hacer pensar a los detectives de la policía. Sí, entonces lo he detenido, pero me soltaron y no tengo antecedentes. ¿Por qué motivo estuve detenido ya? ¿Por qué motivo estuve detenido ya? ¿Por drogas? ¿Por drogas? Pasados los días, tuvo menos reparos en contar su vida. Dijo que era un estudiante aplicado, pero que el asesinato de su hermanito menor fue el gatillazo que desató su accionar malévolo. Estuve preso a los 14 años por homicidio porque maté a Dieguito, porque fue él quien mató a mi hermano Alexis, lo quería vengar. Lo maté a tiros, por eso estuve recluido en Venezuela. Estuve ahí tres meses, pero me fugué. Nótese la soltura con la que cuenta un crimen, una hazaña en su mundo. Pueden ser una persona, pueden quemarla, pueden destruirla, desaparecerla y sin ningún remordimiento. Y creció sin padre. Su madre se partió el alma por educarlo, pero no estuvo a su lado y terminó seducido por el AMPA y la extorsión. Vivió del cobro de cupos y luego quedó prendado de una mujer que lo mantenía cada que las balas no alcanzaban para comer. Su historia personal denota que es un parásito social, mantenido por su madre, mantenido por los millonarios colombianos que los extorsionaba y ahora mantenido por su mujer. Cumplió el sueño de muchos, viajar al extranjero, pero en su caso dejó Venezuela solo para sembrar horrores a su paso por Colombia, Ecuador y finalmente el Perú. Ingresé a Perú por la frontera con Ecuador hace un mes y medio, me dieron 90 días. Ahorita estoy legalmente en el Perú. Dice que en Lima vendió caramelos para vivir, pero las evidencias hablan por sí solas. Han ingresado en aproximadamente un número de 15 integrantes de esta organización. Ellos han ingresado al Perú con la única finalidad de cometer una serie de crímenes, principalmente patrimoniales. En Arabia hay entidades bancarias, financieras y otras que recaudan mucha cantidad de dinero. No se trata de un delincuente común. Es miembro del Tren de Aragua, una organización criminal que ha sabido convivir con la feroz dictadura de Nicolás Maduro. Yo no sé nada del Tren de Aragua. Me han vinculado y no sé por qué. Yo no conozco a nadie. Yo acá no he matado a nadie. Rodismel Alcántara, otro de los detenidos en Plaza Norte, sí confesó su pertenencia al Tren de Aragua y se descubrió que es cuñado de Catire. O sea, todo queda en familia. Y ellos se vinculan con gente de su misma calaña, ¿no? Es decir, gente que no tienen valores, que se dejan ganar por impulsos y que buscan el placer inmediato, que son vehementes, que todos lo quieren al momento. En un intento por aminorar su culpa, Catire dijo que el plan de robar un banco se lo propuso Rodismel. No te arrepentí de nada. De acuerdo al testimonio de Edison Agustín, rechazó la propuesta que le hizo su cuñado, pero tuvo la mala fortuna de ser apresado cuando iba de regreso a vender caramelos. ¿Tienes algo que decir? Avancha. ¿Te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? Como si fueran los galanes de una película gansteril, Catire y Rodismel tuvieron tribuna cuando iban rumbo a la fiscalía. Un trío de agraciadas mujeres, cual Verónicas, que les mandaban besos volados en señal de adiós. Lo cierto es que de no haber sido por el impecable trabajo de la policía, en este caso, el tren de Aragua habría anclado naves en el Perú. Lo que hacen en Venezuela no es nada digno de envidiar. Mira, mira, mira. ¡Mamá huevo! Esta organización criminal hoy en día cuenta con 100 mil integrantes. 500 de ellos se encuentran presos en los diferentes penales en nuestro vecino país, Venezuela, purgando condenas por delitos muy graves. Para entender el nivel de peligrosidad que tiene el tren de Aragua, cabe echar un vistazo a la cárcel de Tocorón, donde está recluida su cúpula. Este penal, que recibe subsidio chavista, tiene su propia discoteca y su propia temporada de conciertos. Tokio es el nombre de la discoteca, pero el recinto tiene además piscina y su propia banca electrónica para el cobro virtual de cupos. Dentro hay una bodega más surtida que muchos supermercados venezolanos, y no es raro que los policías sean recibidos así cuando intentan hacer requisa en las celdas. En Venezuela, Catire y Rodismel pudieron ser tan poderosos como el que más en el tren de Aragua. Poner pocos pistolas ahí. Poner pocos pistolas, el pocos bichos. Lo malo es que no tenemos, mamá huevo, abrua. Llegate pa' acá, gallo. Llegate y todavía falta, mamá huevo. Te voy a poner a cuesta bichos nada más, porque la hora no te nos da. Lo que tenemos que comprender es que ya esos grupos psicopáticos están generando lo que se llama la cultura tanática, ¿no? De culta a la muerte y desprecio por la vida, donde el leitmotiv es el dinero, ¿no? Estamos saludando aquí a Aragua, somos los sanguinarios. Son capaces de vender a sus propios hijos, de matar a sus propias parejas, porque no tienen sentimientos, están completamente deshumanizados. Se sabe que el tren de Aragua opera bajo el amparo clandestino de las fuerzas del orden. Al menos así lo denuncian políticos críticos de las tropelías gubernamentales. Mientras tengamos tribunales corruptos, fiscales corruptos y policías corruptos, en Aragua la violencia continuará en las calles. ¿Por qué entonces Catire y Rodismel dejarían un lugar donde podían actuar con tanta impunidad? ¿Cómo lograron evadir su prontuario a la hora de cruzar la frontera venezolana? ¿A quién le conviene que en el extranjero la imagen de los venezolanos exiliados se trastoque y se vuelva sinónimo de peligro? ¿Por qué si supuestamente están huyendo de la opresión y no le temen a las cárceles peruanas? Ahora Catire y su cuñado piden volver a Venezuela. Quiero que me deporten, quiero ir para Venezuela. En un intento por deslindar con el tren de Aragua, Nicolás Maduro ha pedido que Perú capture a todos los malos elementos venezolanos y se apure en extraditarlos. ¿Algún consejo para los jóvenes? Bueno, que sigan estudiando, que no se metan en esta vida, que no es fácil. Lo más probable es que Edison Agustín Barrera cumpla condena en una cárcel peruana por una serie de delitos imperdonables. Sin embargo, el presidio no es garantía de una rehabilitación que lo convierta en un ciudadano de bien, sea del país que sea. Bueno, ¿saben cómo empieza el tren de Aragua rápidamente? Para que no reniegue José Díaz. José, mira, así rapidito te cuento. Comenzó como un sindicato de trabajo prometido y no cumplido ferrocarril. Por eso se llaman los del tren de Aragua. Pronto se corrompió con el cobro ilícito de comisiones y al ser desactivado, sus miembros descubrieron en la extorsión la garantía de sus finanzas. Así empiezan los malditos, así empiezan los malditos del tren de Aragua. Y bueno, nada, regresarlos a su país no es la mejor opción porque de repente el señor Maduro nos lo vuelve a mandar. Así que bien que estén recluidos y bien metidos, bien fondeados en las cárceles peruanas, pero bien vigilados también. Pues no, no vayan a terminar con celulares y haciendo lo que les da la gana y haciendo de la extorsión, digamos, una profesión dentro de la cárcel. Muy bien.